Bueno, en la actualidad estamos finalizando lo que es Cordón Cuneta, la segunda etapa que va desde la escuela municipal hasta la calle Moró de Justo. Con esto quedaría toda la costanera norte con Cordón Cuneta. Y por otro lado estamos trabajando en estos días con la implantación de un gimnasio a cielo abierto que consiste de siete estaciones para hacer distintas actividades físicas. ¿Con qué elementos se instala? ¿Hay que hacer un contrapiso ahí también? Eso va sobre una platea, en realidad son siete plateas que están comunicadas. Y bueno, la idea es que estas alternativas se están dando en distintos lugares del país y aprovechamos el entorno natural que tenemos en la costanera para ir incorporando distintos elementos que en principio va a ser un gimnasio a cielo abierto. También tenemos intenciones de generar algún pequeño anfiteatro para que se puedan realizar actividades culturales. Por otra parte, ¿se ha comenzado con un nuevo sistema de ingreso a la terminal de Ómnibus por parte de los colectivos? Sí, en realidad, bueno, en función del reincarpetado que se ejecutó sobre la avenida Perón, hicimos una gestión con el Distrito de Vialidad Nacional en Viedma, donde accedieron a la solicitud del municipio y se generó, a partir de la rotonda ubicada en el sector de la terminal, un acceso que, digamos, es solamente para transporte pesado, para ómnibus de larga distancia. Y también este acceso va a estar planteado para generar un estacionamiento para los taxistas. Y la idea es descongestionar el nudo circulatorio que se genera en la intersección de calle Guido con la avenida Perón cuando giran los micros de larga distancia. Gracias.